Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y callaíta y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buen y mal a Yin Yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gustas Me peleas y me buscas Te vestí cartier De arriba a abajo pa' que luzcas La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos Tú y yo 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 Estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está secha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está secha pa' mí Tú me resaltas